¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bueno estar aquí de nuevo! Bienvenidos al análisis Jocoso en el canal de YouTube de nuestro querido Manolo Ozuna. Para mí es un placer estar aquí nueva vez con todos ustedes, Claribel Adames Laloba. Recordarle que nuestro querido jefe en este momento está trabajando, tiene varias semanas pues dándole fuerte a una película que toda la familia se va a disfrutar y por tanto pues nosotros nos corresponde darle ese entretenimiento que ustedes... Y le voy a dar una primicia, ya para la semana que viene ya Manolo está con nosotros porque ya acaba la filmación. O sea que vamos a darle duro, vamos a apoyar al hombre. Oye, yo lo que espero es que en la próxima no metan a nosotros en la película aunque sea de columna, columna B o... Coño Manolo, yo sé que tú no tienes que meter a Mamola porque Mamola tiene su dinero y dime tú, ¿qué vas a sumar a Mamola en una película? ¡Mamola querido! Soy el actor, soy el actor, ¿ok? Cuidado. Manolo, dale otra primicia, dale otra primicia a los seguidores que ya prontamente después del rodaje de la película que Manolo está en curso, ¿no? Está llevando. Vamos, vamos en vivo. En vivo. Y prepárense que voy a llevar unos guantes para que ustedes vean que este hombre a mí no me aguanta un round a la trompa. Tú sabes que no. Ahí es que te quiero ver. Claro, espero que tú estés también ahí. Sí, súper chévere. Me encanta ver los comentarios de la gente. Gracias por la receptividad hacia mi persona y siempre pues viendo los buenos comentarios a los comentarios que ustedes hacen, Manolay y Mamola. Es que tú estás buena. Todas las mujeres buenas hay que darles su apoyo. Tú sabes que en uno de los comentarios, Mamola, dice uno de los muchachos de que ¿por qué será que a Manolay a veces lo confunden y dicen Mamolay con Mamola? Sí, y yo no sé cómo me confunden porque la cara de desacierto que tiene este señor no es con esta cara perfilada de un gordito sexy. El gordito más sexy de la televisión dominicana. Él no tradamos de esta sesión, Manolay. Claro, y tú sabes por qué le dicen Mamolay a él. ¿Tú sabes por qué? Porque él fue fruto, él fue fruto de un oral. O sea, en un momento amoroso se hizo un oral y se le puso Mamolay. Sí, eso me acuerdo un chiste porque tú te guías de adaptar los chistes a Echa Vocha. Es un chiste famoso que dice que uno le pregunta a otro diciendo, ¿ya tú crees que vamos por el útero? Y dice él, no, ahora es que vamos por la garganta. Ese es un chiste que es de por ahí que viene. Es de por ahí que viene esto. Mira, de ahí naciste tú. Mira, ¿ustedes creen que el ex procurador celebraría ese chiste? Mamola, ¿usted cree que el ex procurador Jenna Lines le celebraría ese chiste a Manolay? Claro, y por esa parte de respeto. Oye, tú abordando una noticia tan 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 sobria de tanta. Oye, no, tengo mucha cuenta. De un relajo de Manolay a entrar a abordar una noticia que todo el mundo está temblando en el país. Pero este país es un relajo. Mira, dice mi amigo sujeto, aquí todo el mundo se va a morir. Aquí todo el mundo te lo va a llevar el diablo. Y aquí todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Y tú estás claro de eso. Mucha gente esperaba que se buscara, verdad, las pruebas pertinentes, que se juzgaran y se y se esclarecieran tantas cosas que pasaron en el antiguo gobierno, en donde encabezada la Procuraduría General General de la República por Jenna Lines. Hubo tantos casos que la gente no entendía cómo pasaron ni cómo se pudieron esclarecer. Y a nosotros nos desvelaron, nos desvelaron toda la noche esperando lo de los allanamientos. Fueron a su apartamento, fueron a la casa de su mamá, que supuestamente tampoco está en el país. Y él, como como todo un héroe, como todo un verdad, una persona engrandecida, después de que en Jarabacoa también allanaran a Miguel de Moya, quien era parte de su equipo de trabajo, ¿verdad? Él se entrega. Que no es cuando lo diga. Él se entregó. Oye, ¿qué pasa, Claribel? Que en ese momento no había una orden de arresto en su contra. La orden se emitió en la tarde. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. O sea, ayer en la tarde se emite la orden de arresto. Eso lo dijimos en este programa, que yo no sé si tú recuerdas, que hablamos de que él no lo dejaron salir del país, que él estaba trameando irse del país para hacer asilo político en Estados Unidos, para que lo guardaran ahí y lo tuvieran tranquilos. A mí lo preocupante de esto es que yo veo mucha gente cayendo presa y él mismo. Y yo quiero ver el expediente, si está bien formulado, porque tú puedes acusar a Jan Alay. No lo puedes acusar de robo ni ni vayas de desmalización de fondos. Tú lo puedes acusar a él tal vez de llevar procesos mal. Entonces vamos a ver qué alega la fiscalía. Todavía no nos podemos adelantar. Si hay alguna guerra política en esa parte, que para nadie es un secreto, porque Jan Alay en su momento a la actual fiscal la acusó de situaciones que después se aclarecieron que no eran reales. Vamos a ver qué termina la justicia. Lo que yo creo es que el pueblo dominicano está un poco cansado de todas estas situaciones y lo veo como que le descantan demasiado tiempo de excursión y le da mucho larga a los juicios. Y yo creo que la justicia tiene que ser encaminada a que resuelvan rápido las situaciones y no se le dé tan larga a la cosa. Esa es mi opinión. No, mira, hermano, le da mucho tiempo, le da mucho tiempo de medida de cohesión cuando el caso es complejo. En este caso del ex procurador de la República, Jan Alay. Acuérdate que él estuvo ahí cuatro años tapando, tapando, violando la ley, porque él es procurador. ¿Para qué? Para sancionar a todo el que comete errores, violaciones, delictivas, ¿no? Y él no llevó a ninguno lo que hizo fue acotejar, incluso quiso manchar nombre, honra, de partido del PRM de la oposición en el entonces. Desde Luis Abinader, oye, el Rondón, el Ángel Rondón, el Pinto, fue testigo de eso que lo dijo, que Jan Alay dijo, oye, dime dos nombres del PRM que tú le diste cuarto para meterlo en el expediente. O sea que Jan Alay se prestó para muchas cosas y son ocho, 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 los delitos que él está acusado. Son ocho delitos. Mira, miren, muchachos, él dice que en el Ministerio Público actual no hay una persona más seria que él. Él tiene que defenderse. Bueno, yo creo que él actuaba de manera de órdenes de arriba, que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. No creo, él actuaba con órdenes de los superiores. Señores, Jan Alay, eso es muy, a mí es muy penoso el caso. Inclusive es porque es un tipo joven y se perfilaba en su momento hasta como un candidato, un posible candidato presidencial, porque el tipo estaba muy bien como collado. Entonces dañar su carrera política, porque esto que le está pasando hoy en día lo entierra políticamente. Entonces es para que ustedes entiendan y los jóvenes que incursionen y la gente que ahora mismo tiene un cargo político que tienen que hacer la cosa bien, porque usted puede durar 20 años robando, pero en un año usted le puede destrozar su vida. Y esto es un ejemplo. Así que político se está comprobando que en este gobierno Luis Abinader no está cogiendo corte, está cancelando hasta a su misma gente. Y yo quiero que él utilizar este medio para que él se dé cuenta también y haga un saneamiento de la autoridad de Catrense, que hay gente del medio y gente de todos los lados que están cobrando en su casa sin hacer nada. Y yo entiendo que si la policía está mejor paga, quitándole su sueldo a esa gente que no están haciendo nada, usted le puede pagar mejor a esa policía y usted puede cambiar los sueldos y eso y mejorar la policía. Así que este gobierno no está cogiendo esa con nadie. Prepárense y de gente está loqueando, que veo a mucha gente intentando hacer lo que era y lo gachan de una vez. Esa es mi opinión. Claro, aclarando algunos puntos, miren, Jan Lai hace tiempo que él trató de fugarse, no de viajar de vacaciones, de fugarse, que hay que hablar claro aquí, intentó fugarse aquella vez que iba a decir que para Francia, ¿se acuerdan? Lo dijimos, así lo político, así lo político. ¿Por qué él estaba haciendo varios intentos? Porque ya él, porque él tiene infiltrado. Él sabía, él sabía, él sabía. Si no, que tiene fiscales que son nombrados por él, que le estaban orientando. Incluso en el allanamiento que le hicieron, a él lo orientaron, lo llamaron, le dice, vete de ahí, que se te van a tirar los burros, se te van a tirar. Y él salió del apartamento. O sea que todavía hay fiscales que están nombrados por él, que le rinden cuenta a él. Por eso él estaba alertado de todo eso. Supuestamente 10 minutos antes de llegar el Ministerio Público a su apartamento, él había salido de allí. Porque le orientaron, sí. Le habían dado un pitazo. Miren, yo no quiero mundar mucho en el tema, pero es que es muy importante. Me pareció muy astuto de parte de la magistrada Miriam Germán Brito inhibirse de todo lo correspondiente al caso Jen Alain. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando él fue procurador, él tuvo su contorronazo con ella. Él la acusó de ser partícipe de las situaciones de Rondón, porque ella admitió que ella era amiga de Rondón independientemente. No, 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 no. De Víctor Rúa. De Víctor Rúa. De Víctor Rúa. De Víctor Rúa. Ella lo admitió y él quiso manipular eso. Y lo mejor que ella está haciendo es mantenerse al margen para que no parezca como es, como que es una venganza de parte de ella. Sí, sí, que es una venganza personal, que es una venganza personal. Sino que la justicia haga su curso, que la va a hacer. Para no contaminar el expediente, porque les van a creer que es una venganza después. Entonces ya. Algo personal. Sí, sí. Que es algo personal. Miren, muchachos, también se rumora mucho que, bueno, ustedes saben que hay una contraparte. Siempre hay personas que van a estar a favor de la labor que realizaba Jen Alain. Y hay muchos que dicen que toda esta bulla con el caso de Jen Alain ha sido para poder tumbar todos los referentes a la tercera dosis de la República Dominicana y todo y todo lo que corresponde el estado de emergencia. La tercera dosis. Cuarenta y cinco días más y hoy la Organización de la Salud dice que ellos no entienden para qué la tercera dosis. Y lo están admitiendo y lo más raro es que la tercera dosis es de la que se le van a poner. Supuestamente estuve investigando es de la Pfizer. Parece que la situación es que la China no llena la expectativa para poder hacer los cambios que hay que hacer, o sea, a nivel de tu cuerpo y necesitan una extra vacuna de una Pfizer. Estuve hablando con un doctor y me dice que la mejor vacuna era la Pfizer siempre, pero al gobierno pedir la Pfizer y la Pfizer dura seis, siete, ocho meses para llegar. Tuvieron que ir adelante con las donaciones que hizo China, porque esa Pfizer, esa Pfizer que están poniendo hoy en día fue comprada por el estado y se pagaron en ese momento. Lo que pasa es que no llegaba a los pedidos y el gobierno tuvo que tomar acción. Lamentablemente, dice el médico que estuvo hablando, que hay que ponerse una tercera doce de la Pfizer, porque en Estados Unidos van a exigir, y esto es una premisa que lo voy a decir aquí, para tú entrar a Estados Unidos, van a exigir que sea esa vacuna. O sea, miren por dónde va ese asunto. Por la guerra fría que tienen también. También. China y Estados Unidos. Entonces, para evitar situaciones mayores, el gobierno ha decidido poner la vacunación. Lo que yo entiendo es que lo que lo más preocupante es, y es lo que yo he hablado con varios amigos, es lo que va a venir después de estos 45 días más. Sí, cuando abran el país, cuando ya haya que pagar lo que se está cogiendo prestado, va a haber una, va a venir, señores, guarden su dinero. No hagan inversión innecesaria, guarden que viene una de las crisis más fuertes que ha presentado este país. Se lo estoy diciendo hoy, porque ese dinero hay que pagarlo y eso. Y de dónde se va a sacar ese dinero? A los impuestos, a los impuestos y de los turistas que vienen al país, que va a haber que sacar el dinero como sea. Así que ya ustedes saben. No, pero Manolay, hemos pagado todo lo que será vos, Daniel y el PLD, lo estamos pagando. Oye, los tataran nietos míos, los tataran nietos míos van a pagar su impuesto. Y los bancos que se quebraron en el PLD también, con impuestos, todo eso lo estamos pagando. Está creciendo, según el gobernador del Banco Central, la economía. Está creciendo la economía en un factor de ello, de número, pero realidades monetarias del país no, porque tú no puedes comprar un carro mejor. Tú no puedes comer mejor ahora mismo. O sea, la economía en números, pero no realidades del barrio. A mí me dio a mí me dio mucha risa. Yo estuve ahí en el salón de belleza y cuando llegó el hijo de la dueña del salón, él llegó asustado y le dijo, mami, ¿cuál el gobierno sale a comer con nosotros? Porque hay un 30 por ciento. Aparte de la. Es un 30 por ciento que tú pagas de Tevi en los restaurantes aquí en este país. Sí, tú pagas, tú pagas, tú pagas el 18 por ciento de ley y paga un 10 por ciento de propina. Ahí se te va un 28. Es que estamos viviendo una situación. Eso, eso yo no lo veo mal, porque eso hay que pagar impuestos en todas las partes que uno viaja. Ustedes cambian, que uno paga impuestos. Lo que yo veo mal es que el país tenga tanta carga impositiva de situaciones, que sea la gente que tenga que pagar todo lo de fifarro que hizo el PLD, que hizo el PRD, que ha hecho este gobierno, porque señores, yo no aquí no podemos ser mezquinos. En este gobierno se han metido la pata. Ahí regalaron 100 millones de pesos al título en diciembre. O sea, hay situaciones que se han presentado y en este país ahora mismo también están hablando de construcción de carretera, de qué sé yo qué. Yo creo que no estamos en tiempo de eso. Es que eso es lo que yo no entiendo. Hay que soltar todo eso en base y ponerse para salud, alimentación y educación, que los jóvenes del país se están perdiendo en los vicios, en la loquera, y ese estudio de que es virtual, eso no funciona. Nadie está aprendiendo con eso y estamos perdiendo tiempo privilegiado en eso. Habla que estamos perdiendo a los artistas urbanos, en los vicios. Habla, habla, que se están, oye, que las narices se están contaminando y si el COVID lo agarra a ellos, no se salvan. Ninguno se salva, la mayoría. No, mamá. Pero es que yo le he dicho aquí que el 98% consume tu perfecimiento. No, pero eso es mucho por ciento, Manolay, eso es mucho por ciento. Yo creo que mucho tengo miedo de la música que no se mete en su droga. Pero los artistas, los DJs y vainas, pero los artistas es complicado. Señores, no podemos ser mequinos. Si vamos ahora mismo a los hospitales, la camilla que está llena es de jóvenes, porque los jóvenes se pueden estar fumando buca, están jodiendo. El vape, la vaina. No se cuida, se le daña la salud y ahí hay un problema de sobrepoblación de los hospitales. Yo estoy como Amora, es real. Yo soy un tipo que apoya la música urbana, pero no puedo estar al margen de eso. Y no es de la música dominicana. Es que no es la música dominicana en per se. Lo que pasa es que hay un asunto social. En Estados Unidos, en Puerto Rico, esos países, los artistas hacen básicamente lo mismo. Pero hay algo que la gente no entiende. En este país no tenemos seguridad social. En Estados Unidos, un artista a eso le pasa algo y él va a tener toda la atención en el primer lugar. En Dominicana, en Dominicana, si tú vas con un seguro a clínica privada, ellos te dicen que están llenas porque a ellos no les gusta esperar los 90 días que les pague el Estado o los seguros a ellos y a ellos les gusta que tú vayas y le digas yo no tengo seguro. Para ellos cobrar el mazo de depósito y durar tú todos los días internos. Por ahí hay que sacarse. Hay que sacarse de aquí también que Estados Unidos lo es todo. Que allá es. Oye, lo más grande. Oye, porque al Alfa en día pasado le cayera un atiro y todavía no se sabe quién fue. Es un bulto. Eso fue el que se hizo esa misma vaina, el mismo, para sonar. Mira, tú que estás hablando de la Alfa, no sé si ustedes están al tanto de que él está previsto para tener una participación en el Madison Square Garden este próximo 22 de octubre. Sin embargo, en la cartelera que tiene el Madison todavía no está el nombre de la Alfa de manera per se. Él hizo una 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 pre inscripción en el Madison. Él es un gran triunfador real. O ustedes creen que el Alfa es un boltero mamola? Mira qué pregunta te graduaste con esa pregunta. Oye, que si el Alfa es un boltero, un hombre, la mochila, el hombre hecho mochila en el Alfa. Porque el Alfa se juntó con los borricuas, con los borricuas. Hay otra, hay otra, hay otra mano que es amigo tuyo que está detrás de eso. Habla de eso. Tú lo sabes. De Santiago Matías lo ha asesorado. Claro. Entonces, este show mediático que están montando para pegar el concierto, para que crea una expectativa, para que la gente sienta. Porque miren qué pasa, señores. Y yo sé que mamola va a poner su posición. Mamola sabe que el negrito de Villa, antes era el bueno de la película en su momento. Antes de llamarse el negrito del Villa, él le tenían otro nombre. Y ustedes se acuerdan que cuando Fernandito cae preso, que sale todo al bus, afuera lo esperó un mítin de gente. Porque en ese momento y en toda la época, cuando o tú eres querido o tú eres rebelde. Y en ese momento eres rebelde. En este país se apoya a los rebeldes. Entonces, cada vez que el Arofoque o Santiago hace una rebeldía, crean una controversia, son apoyados por una masa que sigue eso. Es lo mismo que pasó con Félix Sánchez. Cuando van, no, hay una masa que cree en el talento, que se va a favor de ellos. Entonces, esto es una estrategia de Santiago. Porque el tipo es un maldito genio. Y yo no me voy a dejar de decirlo. El tipo creó una expectativa porque, por ejemplo, ellos dicen soldado en el concierto. Es mentira. En la página no hay boleto de la venta. Hubo una página que se contrató para que tú hicieras una inscripción si tú ibas para el concierto. Pero en esa página, en esa página, los amigos míos se inscribieron. Tú no pagabas, no ponías tarjeta, solamente ponías tu correo y tus datos. Entonces, eso era como para medir. Todavía no está inscrito, todavía no está contratado el maldito. Lo que pasa es que hay una fuerza mayor. Estos están creando esta expectativa. Y yo creo que se va a dar el concierto. Que lo va a llenar. Vamos a esperar. Tengo mi duda. Porque son 20 mil. Él lo va a llenar. Mamola, dígame, Mamola. Pero yo no entiendo porque oficialmente ya está rodando la noticia. Que se concretizó ya la fecha de la participación. No aparece. No aparece. No aparece. No han confirmado. Ni siquiera la página del Madison ha puesto que ya está confirmado. Por ejemplo, Maluma está confirmado en la iglesia. En el Madison hay fiesta, está en el 23, 22. Hay fiesta del año 22. Y está en la página. Yo le dije a Santiago Matías, que me escribió, que yo le escribí por WhatsApp. Digo, Santiago, se puede relajar, se puede buscar view, pero hasta un extremo. Ya con un caso así, de no ser real, le va a hacer mucho daño en la carrera del Alfa. El Alfa viene dando unos tumbros peligrosos. Peligrosos. Que pueden enterrarlo de por vida como boltero. Porque a la hora de dar una expectativa de veraz, no, de seriedad, no le van a creer. Entonces, el Alfa no necesita eso porque ya tiene dinero, tiene una gran fanaticada. ¿Para qué hacer tanto río y tanta vaina? Y tiene algo, ha venido con un, en estos días, mira, el Bugatti, él lo compra. Duró unos días con el Bugatti. No hemos visto más el Bugatti. Un tipo como él, no hemos visto más el Bugatti. ¿Por qué el tiroteo no fue al Bugatti? Ni me hagan pregunta. El Alfa, con un Bugatti parqueado, va a andar en otro carro que no sea el carro que él soñó. O sea, hay mucho interrogante. Ah, pero tú sabes que el Bugatti va a frontear, Manolay. Es que el Alfa siempre frontea, porque el Alfa vive en Miami. En Miami no es decir que tú vas a frontear los sábados. En Miami se frontea diario. Ahí todo el mundo anda diario. Viene el tiroteo. No se ha dado explicaciones. No vimos la querella de la policía. Si el Alfa había sido otro, sube la querella, porque eso sí le gusta a él. Vemos ahora esta situación del concierto. Esto va a crear un ambiente de que los mismos artistas boricuas, que hay muchos artistas boricuas que están molestos con el Alfa. Que hay que decirlo, que yo he hablado con algunos. Están molestos porque el Alfa se ha encargado de indicar de que él es la par y la vaina cuando los números no son así. Hay artistas como Mike Tower que tienen tres veces los números que él, que no tienen los que tiene el Alfa. Hay gente como Maluma y esos artistas de ese nivel que tienen los verdaderos extremos. Nati Natacha es la que más extremos tiene en República Dominicana y no hace los bultos que hace el Alfa. Entonces el Alfa tiene que entender que ya está bien, tú puedes hacer bultos. Pero miren lo que le está pasando a Noel, que hoy en día de estar en el top de los tres artistas más pegados, no está en el top, está bajando el tremendo. Estaba en 40 millones, hoy en día está como en 22 millones, que le pasó a Jay Wheeler. Ahí está todo el mundo por encima de Anuel, porque Anuel toda su carrera ha sido enseñar cadenas y tenis. Y la gente llega un momento. Fronteo, fronteo. Ya la gente se jarta y el Alfa, todo lo que sube es como una tienda. Ya estamos altos de eso. Sí, pero también, tú también, yo te voy a dar un consejo aprovechando del Alfa también. Porque tú eres igualito que el Alfa, porque tú también, tú te pones a transmitir de la cañita que mira una habitación. Aquí estoy en Bávaro, hoy en Bávaro, y allá andando, creando una nebulosa, haciéndole a la gente que tú estás bien, tú estás bien. Yo estoy muy bien. Sí, es una mentira. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Gracias, papá. En esta semana viene un nuevo vehículo para mi persona. Yo estoy muy bien. Gracias, papá. Pero di la marca, pero di la marca, di la marca. Pero no importa, lo importante es que tenga un vehículo. Mamora, no voy a decir la marca porque tengo dos opciones, pero ya mi carro está entregado y todo. Tengo una opción de una Jeep y tengo una opción de una Ford que estoy viendo. Entonces, déjame tranquilo, déjame decirme bien. Mamora, ¿qué vehículo usted tiene? Mamora, ¿qué vehículo usted tiene? Él tiene un mase de Ben. Ah, no, ya, ya va, te lo dijo ya. Ah, pues también los dos. Miren, hablando de ese asunto de los boricuas. Mira, mira, mira. Qué pero, mi amor. Qué pero, mi amor. Claro que sí. Mira, hablando de los boricuas, los dominicanos. Arcángel está aquí en el país. Está, bueno, hay muchos artistas internacionales en el país porque este próximo jueves son los premios hits. Y Arcángel hacía alusión y habla de que el público dominicano no apoya a los artistas locales, sino que se enfoca más en los artistas internacionales y extranjeros. Entonces, por ejemplo, citó un caso muy particular y fue el de Kiko el Crazy, porque, por ejemplo, yo no sé si ustedes seguían la carrera de Kiko, pero Kiko antes hacía otro tipo de música y era con música más limpia, era un rap quizás distinto. Ahora ha tenido que montarse la ola más comercial, más de voz. Y ahora que la gente lo apoya y el caja dice a mí me gustaba más el Kiko de antes, pero que tuvo que montarse la ola de ahora. ¿Qué realmente es lo que le falta al dominicano para hacer música que realmente se exporta? Está bien, estamos exportables, pero música con sentido. Más mola. Porque no es el artista, Clarice, no es el artista que tiene la culpa. Yo lo he dicho un millón de veces, es el consumidor que obliga al artista, lo empuja, lo acorrala a que tiene que grabar música chatarra. Tú no ves que la mayoría de artistas urbanos que tenemos en el mercado, ellos han comenzado bien, la mayoría de todos. Han comenzado por las rayas, dignamente, con letras higienizadas. Pero es el que consume, porque esto que está en teteo, que son un lío de piperos, que le dicen al artista, que le dicen al artista, no. Eso no sirve. Pero tú lo sabes que sí. Mira, ahí está Carlos Moore, que se dio a conocer con una canción muy bonita. Yo era manager de él, yo fui que pegué esa canción con Carlos. Con Shadow Blow, Nibirin y Santa. ¿Cómo se llama? Nibirin y Santa. El rubio de Cacuy, este servidor, fue que sonamos esa canción. Ah, mira, Manolay, una canción bonita, una canción que inspira a uno, tú sabes, escucharla bien. Y Carlos Moore, yo lo tuve, o lo tuvimos la semana pasada en una entrevista, y el corte nuevo de ahora es una música chatarra que tiene. Música chatarra, porque el mercado... ¿Cómo montarse la ola? Sí, tú ya te haces. Es la falta de educación del país. El país no tiene educación, el consumidor no tiene educación. Lamentablemente pasa eso. Pero, pero, el problema que consiste es en la inversión. Los inversionistas, si tú no haces un tipo de música así, ellos no invierten a los artistas. Kiko el Crazy duró todo ese tiempo, y no pudo pegarse con música buena. Kiko viene del Army, y de ese equipo de Lápiz. De la gente de Lápiz, sí. Y Kiko hizo Arembí, Danzol, y toda esa música. Pero no habían inversionistas interesados, porque no conectaba. Viene y graba una canción con Roche, y del Bajo Mundo se pega, y ahí llega toda la inversión, y todo lo que llega. Yo estoy de acuerdo con Arcángel, el dominicano no apoya a lo de adentro. Pero el problema es que la República Dominicana se ha convertido en el centro de la plebería de Latinoamérica. Todos los países, yo he estado en Puerto Rico, yo no oigo los chismes que hay aquí. En Puerto Rico es semanal, que tú hay una controversia. Pero en Dominicana es que hoy ya en Alaitá, pero mañana viene una presentadora y habla de un ramo de flores, ya, se fue ahí. Entonces es como que vivimos de una constancia. El dominicano es como que chismoso de nacimiento, porque el género de aquí... Es bueno, porque yo estoy a ti, tú estás chismeando aquí. Sí, pero nosotros estamos chismeando con base, porque tú eres una mujer preparada. Mamol es un tipo preparado, que aunque sea feo, más feo que el diablo, que el tipo es horrible, el tipo es lo más feo del mundo. Pero el tipo habló. Habló Ricky Martin. Habló Ricky Martin, habló. Pero el tipo es preparado. Y yo estudié ingeniería y sistemas, tengo mucha experiencia, he hecho muchos cursos. Y entonces nosotros por lo menos tenemos una base con que hablar. Pero aquí hay un reguero de personas hablando de estupideces sin nada. Este sucito tiene a uno ahí en el programa que no sabe de mierda, de nada. No, yo no sé para qué Manolai se preparó. Académicamente hablando, se preparó Manolai. Va a servir... Porque los jefes de Sontobutu no estudiaron ninguno. No se preparan académicamente, no se prepararon. Y sin embargo... Bueno, tú le estás diciendo... Tú le estás diciendo... No, menos Manolo, menos Manolo. Tú le estás diciendo bruto a Manolo Zuna, que es un... A Manolo. Le estás diciendo bruto a Falto, que es graduado. Y tú sabes cómo es Falto. Que es graduado, Falto. ¿En graduado en qué? ¿En qué se graduó? Técnico analista del sistema, la OIM. Graduado de Bellas Artes, como actor profesional. Ay, graduado. Sigue. ¿Cuál título más tiene? Pero ¿qué es lo que más tú quieres? Un tipo con... Ah, sí. Que tiene acervo cultural. Graduado de comediante. No como Ramón Tolentino, que no se le entiende porque tiene problemas de la boca. No, pero no te muestras con Ramón, que Ramón no pintan aquí. Bueno, pero es por la verdad de algo. Ramón no pinta. ¿Y no te da vergüenza, Manolo? Es que Ramón Tolentino es más conocido que tú. Más conocido que tú. Sí, porque tengo una plataforma basura, pero está bien, dale para allá. No, no digas eso. Miren, aquí me llegó la información. O sea, no es un secreto para nadie que próximamente vamos a ver, verdad, un nuevo programa que estará por ahí mi amiga Yelida, estará Julio Clemente. Yo no sé en qué paró lo de Philly y lo de Yelida y lo de el hermano de Fausto, Samuel, pero yo me enteré por ahí como que había gente que quería ese elenco para su plataforma. ¿Qué pasó ahí? Bueno, señores, esa información le tuvimos. Aclárenme. Esa información le tuvimos dando en el programa No Problemas del Show de Manolo Correa. Estuvimos actuando con Samuel, con Julio Clemente. Y hay una persona que se está reuniendo con alguno del elenco para desmantelar ese elenco. ¿Cómo? Y yo voy a dar el nombre al final, pero yo quiero que Mamola, que partícipe de esa situación, que él sabe quién es que quiere desmantelar todos los programas de la mañana. Él sabe. Mamola, te quiere meter al medio, Mamola. Él sabe. ¿Y tú crees que Santiago Matías le va a poner caso? Dice que, oye bien, oye bien, el hermano de Fausto, Marta, porque todavía no se ha quitado el nombre. No, no, es que no fue el hermano de Fausto. Fue, le hicieron una oferta a Julio Clemente y a Yelida Mejía. Se juntaron con ella. Oye, Santiago Matías, que está rebosante de talento, para ir y que desbaratar programita, programitas. Oye bien, porque así está Yerahogando, que está oficiado con uno ahí. Yerahogando. Sí, pero que no está en el mismo ahora. Lo que pasa es que tu amigo utiliza un libro que se llama La 48 Leyes del Poder. Y en la ley número 15, que yo me lo he leído el libro, lo que pasa es que yo no soy maquiavélico. Yo no la utilizo para hacer daño. Yo la utilizo para poder educarme y poder hablar aquí términos que tú no entiendes, porque tú eres un tipo sin acervo a lo cultural. Pero ese es el tema. El tema es que en esa en esa opción 15 habla de que tú a tu competencia tienes que destruirla. Entonces tu compañero hizo lo mismo con el mañadero, intentó destruirlo porque él usa esa ley del poder a su antojo. La ley 15 dice que tu enemigo hay que destruirlo. Hay que destruirlo y él quiere destruir ese programa porque él quiere destruir toda la competencia que él tiene. Habla la verdad. No, él tiene buen talento. Fili Rodríguez se reúne con un grupo de talenticos ahí para hacerle la vaina a quien al boli, porque tiene un requemor porque lo votan del mañanero. Por eso fue. No hay ningún Santiago Matías, no. Oye, Fili se propone y se junta con Samuel Mata, con Yelida, para hacerle la vaina, la contraparte de que al mañanero. Sí. ¿Y con qué fuerza, papá? ¿Con qué fuerza, Fili? ¿Con qué fuerza? Si tienen su talento, mamá, tienen su talento. Todo el mundo tiene su público. ¿Quién tiene público ahí? ¿Quién? Todos, todos. Todos los de este equipo. Todos los que están ahí tienen talento. Oigan los talentos que están ahí. Samuel Mata, que todavía le llaman el hermano de Boca y Pia. El hibertista y excelente comediante sigue. Pero que se quita de encima el hermano de Boca y Pia. El hermano de Fausto Mata. Es que esos son gente como tú, que carecen de inteligencia mental, lamentablemente. Es una referencia, es una referencia, es una referencia. Él no tiene la culpa, él no tiene la culpa de que Fausto sea una estrella y él también. O sea, no hay la culpa de eso, hermano. Lo que pasa es que Fausto es una súper estrella y va a arrastrar a todo el que está a su alrededor. A mí me dicen el Lambón de Fausto porque lo defiendo. Me dicen el Lambón de Fausto. Oye, mamá, ¿será Lambón? O eso pone alante. No, eso pone alante porque Lambón no. Pero que no lo digan. Tú eres el babero, el babero. Pero tú eres el Lambón de Wilson Sué. Tú eres el más Lambón de Wilson Sué de Santiago. ¿A quién el Lambón yo? Mira, pero yo decía aquí que Wilson Sué no era hombre y tú lo negabas. Y sabiendo tú que tú le has conocido muchísimas parejas, que tú sabes, Wilson Sué. Tú sabes, tú quieres que yo diga. Porque no se quiso acostar contigo, porque no se quiso acostar contigo. Sigue.